Tal vez naciste en un rincón, tal vez sufriste mucho dolor Quizás alguien te lastimó, y te han herido el corazón Tal vez sientes que no puedes más, y ya no puedes continuar Hay una esperanza, y Dios contigo está Atrévete a soñar, no te rindas que con fe, tú lo lograrás Sigue luchando hasta el final, tú llegarás Atrévete a soñar, atrévete Atrévete a soñar, no te rindas que con fe, tú lo lograrás Sigue luchando hasta el final, tú llegarás Atrévete a soñar, atrévete a soñar La juventud tiene que aprender a soñar y a pelear sus sueños Amén Tal vez naciste en un rincón, tal vez sufriste mucho dolor Quizás alguien te lastimó, y te han herido el corazón A veces sientes que no puedes más, y ya no puedes continuar Hay una esperanza, Dios contigo va Atrévete a soñar, atrévete No te rindas que con fe, tú lo lograrás Sigue luchando hasta el final, tú llegarás Atrévete a soñar, atrévete Atrévete a soñar, no te rindas que con fe, tú lo lograrás Así que luchando hasta el final, tú llegarás Atrévete a soñar, atrévete a soñar Atrévete a soñar Atrévete a soñar Amén Eso es lo más fuerte, porque cuando es para...